¡Suscríbete al canal! En las fuentes palestinas, las tropas de Chal comenzaron a retirarse de la ciudad de Naplusa, en Cisjordania, el lunes por la noche, luego de dos días intensos en los que se destruyó laboratorios de fabricación de bombas, armas, misiles antitanque y material de video fue decomisado. Como resultado, cinco sospechosos de terrorismo fueron arrestados y un civil palestino murió por balas de tropas israelíes durante tiroteos. El jefe de Estado Mayor Gaby Ashkenazi planea anular una parte significativa del programa de reformas que introdujo Dan Halutz a Tzal en el 2005. Como resultado de la guerra de Líbano, la opinión negativa de Ashkenazi a las reformas se vio reforzada. Las principales objeciones tienen que ver con la reorganización de los comandos de tierra y la logística. El negociador nuclear de Irán, Ali Radiyani, dijo el lunes que su país daría una respuesta positiva a Estados Unidos si éste solicita formalmente el diálogo, pero no aceptará precondición alguna para dichas conversaciones, tales como la suspensión de su programa nuclear. 45 judíos de Yemen fueron trasladados a Saana, capital del país, luego de ser atacados por musulmanes radicales en Saada, su pueblo nativo. Las familias fueron transportadas por avión y alojadas en apartamentos gubernamentales. Y en nuestras notas, James Cameron presenta un documental en el que afirma que se ha encontrado la tumba de Jesús. Además, un sitio curioso de Jerusalén en donde lo que va para abajo va para arriba. Y por último, el film que parodia el conflicto en Medio Oriente ha ganado un Oscar. InfoLive TV, el primer canal de televisión en el mundo que transmite por Internet en cuatro idiomas en vivo desde Jerusalén. Para tener una mirada directa sobre Israel y el Medio Oriente, InfoLive TV se encuentra allí. En el corazón de la información, en el corazón de la historia, en el corazón de Israel. InfoLive TV InfoLive TV InfoLive TV